Mientras estamos acá, ¿qué hacen allá? ¿Te das cuenta? ¡Shh! 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 No, 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 la hacha está grandote, mira. No lo reconocí. Hay que abrir dos puertas para que... ¡Shh! ¿Por qué te reís? ¡Shh! ¡Shh! Porque para esto tiene que ser el centro. Cruzo por atrás, no cruzo por el medio. ¡Vamos! No terminó la clase. Cruzo por atrás, cruzo por atrás, chicos. ¡Sí! ¡Shh!